¡Suscríbete! 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 Corazón, escribí esta canción Para expresar mi emoción Tu olor, fascinado por el color De tu piel, nadie compara Ni lo que tuve ayer, que puede ser Me estoy locando y no me puedo mandar Mantener, como hacerte comprender, como querer con tanto Mamá, no me aguanto, no me sueltes del cancho A veces no te alcanzo, te quiero en mis brazos Tocarte en tu cuarto, te quiero ver, estudiarte Te quiero leer, amarte y probar el sabor de tu miel Suavecito, sin caprichos, tú me lo das, yo te lo pito Nada va a pasar, cuando estás conmigo Dando brincos, llamándome papito con los ritos Cada cinco segundos en un ritmo, amor profundo Invencionar el rumbo, sin faltar, decidiré hasta el final del mundo Te busco por todos los lados, soy culpable por todos los malos Como que sea, y todo el gritarlo Te quiero mi vida, te quiero mi vida Te busco por todos los lados, soy culpable por todos los malos Como que sea, y todo el gritarlo Te quiero mi vida, te quiero mi vida Me tienes loco, ni te conozco, pero te toco Cada vez que cedo mis ojos, yo veo tus ojos Tu pelo, tus labios, sabes dulce, nada amargo Era yo pago, ahora más calmado Siempre estoy pensando, solo imaginando En el día cuando tú y yo nos besemos Por la primera vez, se ha privado por tu belleza Siento amor por la primera vez, si me siento feliz Quisiera saber si es verdadero Será una mentira o será todo un sueño Quisiera ser tu dueño, explotar todo tu cuerpo El mundo será nuestro, ven conmigo, te lo muestro Volaremos como el viento Soy honesto, no te miento Te quiero expresarte todo lo que siento No es un cuento, y no es solo por sexo Estar contigo o es soñar dispierto Caminaría todo un desierto, esto es cierto Te buscaré hasta estar muerto, aunque estés lejos Te busco por todos los lados Soy culpable por todos los malos Como quisiera, y todo olvidarlo Te quiero mi vida, te quiero mi vida Te busco por todos los lados Soy culpable por todos los malos Como quisiera, y no olvidarlo Te quiero mi vida, te quiero mi vida We used to land for chill, times distilled Mad sex appeal, the beginning of something really real How I feel right now is how I felt back when When you and I were more than just friends Only man of any man expressed my thoughts with a pen Now when I should have done it back then How'd you lose up? Well, let me begin I pizza at the mall, the finest thing I ever saw Tell the story from A to Z We live tours, rock tours What's out? That was all my once I loved her Beginning of my fall, the second she started to call my house Unannounced a spouse, crush, disrespected Wonder how all stand by undetected Wonder if I told her that I loved her, if I meant it Relationship looking like a new car, dance to shit Called it quit, quitted it for something better or In the end, but these wounds are left on you I can't mend with stitches Fuck bitches, chase my riches But compared to you girl, yo, they saddishes Te busco por todos los lados Soy culpable por todos los malos Como quisiera, y todo el pi Лет poster Te quiero mi vida, te quiero mi vida Te busco por todos los lados So' culpable por todos los malos Soy culpable por todos los malos Como quisiera, y todo el pi L datos Como quisiera, y todo el pi LET Polئ disches And I gave my life ... ¡Suscríbete al canal!